El problema es que no miramos a la historia. Vuestro crecimiento no va a ser en el error. Va a ser en que te duela perder con el Girona. Y por talento, entre los 10 primeros. Vuestro crecimiento no va a ser en el error. La historia del Girona es lo que dijimos al principio de temporada. Siempre hay que mejorarlo. Para llegar a los 53 puntos hay que crecer. El problema de este equipo es que no miramos a la historia. Y pensamos que estamos de paso por la juventud que tenemos. Me acuerdo del año pasado cuando decía lo de no estéis de paso. Es que es importante. Aquí ya ganó el Girona. Bueno, marcó esto. Aquí ya ganó el Girona. O sea, que no es algo que este club no haya hecho. Que no le deis importancia a este club. Vuestro crecimiento no va a ser en el error. Va a ser en que te duela perder con el Girona. Que te joda perder con el Girona. Que te joda perder partidos con el Girona. Ahí está nuestro crecimiento como equipo. Hay que llegar a jugarse la vida en cada partido. Hay que llegar a jugarse la vida en cada entrenamiento. Hay que llegar a jugarse la vida en cada acción que hagáis para ser mejores. Ahí está nuestro crecimiento. Y por talento, entre los 10 primeros. Que aquí estáis por una camiseta. Por una camiseta. Y esa camiseta tiene que ser lo más importante para vosotros este año. A reventarla. Ayer, la imagen más bonita que me llevé yo, es una niña llorando por hacerse una foto con Estuani. Una niña por hacerse una foto con Estuani llorando. Eso a mí me hace decir, hostia, hay gente a la que representamos, que merecen que la representemos, sabiendo que representamos la historia del club. ¿Qué es peor historia que la del Madrid? Evidentemente. Bueno, no. Es diferente. Porque esto es el Girona. Ha subido desde tercera división a llegar a primera división. Y nosotros formamos parte de esa historia. Gracias. 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 Gracias.